¡Suscríbete al canal! 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 la verdad es que no me sorprenden nada los combos, son muy genéricos pero bueno, pues ahora sí que es lo que todo mundo pedía y se los están dando ya para que no estén chingando a mi punto de vista es así como lo está sacando este pedo, y bueno, pues ahora sí que esto ha sido todo gente, espero que les haya gustado, recuerden dejar su like y compartirlo con sus amigos porque es muy importante para que ellos se entrenan acerca de Revolution y bueno, pues ahora sí que un saludo para Obito Editore, que le prometí un saludo desde hace mucho y se me había olvidado, ya te metí un saludo carnal, te lo prometí en el comentario así que bueno, pues lo voy a cumplir, un saludo y bueno, pues ahora sí que ya no nos queda más que esperar seguimos a la expectativa de que nos lancen una fecha de demo por lo menos, si no es una fecha de salida una fecha de demo, porque la verdad es que sí nos surge bastante lo que viene siendo este asunto bueno, al menos a mí, ya casi no juego Storm 3, de hecho es porque ya me aburrí hasta cierto punto, pero pues ahora sí que esperaría yo que nos dieran ya una fecha de salida, que no estuviera muy lejos de la actual, que sean acá, no sé por lo menos unos dos meses, entonces bueno yo aquí me despido, nos vemos la próxima y bye y y y Gracias por ver el video.